Llegó el momento donde la escritura y la literatura del Valle del Cauca proyectan toda la magia que se esconde entre versos, poemas, novelas y ensayos. Llegó la Feria Internacional del Libro de Cali 2022 y desde la Gobernación del Valle a través de nuestra Secretaría de Cultura abriremos de nuevo la carpa, el valle y sus letras. Espacio maravilloso en el que los amantes de las letras tendrán la oportunidad de compartir con 28 escritores nacionales o internacionales en conversatorios sobre las novedades y sus creaciones literarias. Tendremos jornadas diarias de truqueo literario con la red de monitores culturales y talleres de animación a la lectura con la biblioteca departamental. Así que darle la bienvenida a nuestra carpa, el valle y sus letras. En esta cita imperdible con las mejores plumas hasta el 23 de octubre, en esta ocasión tan especial que nos complace reconocer con la orden del mérito vallecaucano en el grado cruz de comendador a la escritora Susana Hilera Martínez y a la productora audiovisual Andrea Bravo Puerta, dos grandes creadoras que desde sus experiencias han visibilizado las costumbres e identidad colombiana a nivel internacional. ¿Cómo más no decir que somos un valle invencible? ¿Cómo más no decir que Colombia se engrandece cuando dos mujeres que nos representan nos dejan tan en alto? ¿Cómo no hinchársenos el corazón de orgullo cuando a nivel internacional escuchamos los nombres y escuchamos dos colombianas? De una película que pasará la historia porque es para los niños pero no la hemos gozado los adultos, no la hemos vivido, la hemos interiorizado. Así que para mí es un orgullo estar hoy aquí y poder darles el reconocimiento que se merecen y desde la gobernación del valle decirles sentimos mucho orgullo y todo Colombia les agradece el nombre tan en alto que han dejado nuestro país. Esto es muy importante para mí, es más que un papel, así como los libros son más que un cuento, las historias son más que palabras, son precedentes. De que los sueños se cumplen, de que no importa de dónde vengas y de qué color sean tus sueños, tú tienes que luchar por ellos. Si es algo que quieres hacer, si te lo propones, eso es lo que quiero que vean todos estos niños que están acá. Los adultos también, pero especialmente los niños, que se vale soñar y se vale creer porque me sucedió a mí. Comencé con una lagartija y ahora estoy trabajando de la mano de Disney, creando memorias, creando magia y recordándoles a ustedes que tienen un don mágico en su corazón y que pueden hacerlo realidad y mostrarlo al mundo. Muchas gracias a todos. Cuando ustedes tengan una idea en la cabeza, una pasión, un arte, algo que deseen de todo corazón, no lo pierdan de vista, aunque les digan que no. Porque muchas veces les dirán que no, pero ese día que le dicen que sí, esa persona que le dice que sí, hace de ese sí el mejor del mundo. Hoy estoy muy honrada y tengo, yo siempre rompo los protocolos, pido perdón, señora gobernadora, para darle las gracias a mi casa. Mi casa es Cali, mi casa es el Valle del Cauca y sé que Susana y yo, aunque hayamos tenido la oportunidad de viajar por el mundo, los colores de esta región, la gente bella que está aquí, diversa y amorosa, es la que hace que nos inspiremos. Gracias a la gobernación del Valle del Cauca, a la señora gobernadora por considerarnos, a Susana y a mí para este galardón a quien le estoy conociendo, a la secretaria de Cultura, a todo el equipo de la gobernación y especialmente una señora que un día me abrió las puertas de su corazón y en el lugar donde trabajaba ella se llamaba María Leonor Cabal. Y ese día, que le insistí tanto que me dejara trabajar, 20 años después, no hagan cuentas, estoy aquí recibiendo este galardón por un voto de confianza. Así que sigan soñando, inspírense. Muchas gracias a todos por estar presentes y a ustedes por regalarnos este detalle tan hermoso que queda en nuestros corazones.